Pero es remate. ¡Acá gente! ¡Ha llegado la hora! ¡Pero! Aquí podemos observar... ¿Qué es eso? Ese tatuaje es de... ¡Ay! De la amiga de Yelida. ¿Cuál de todos? ¿Mami Jordan? No, de la amiga Amelia Alcántara. Yo conozco a esa... ¡Ay! ¡Por Dios! ¡Por Dios! ¡Una paloma que vuela! Que por cierto están diciendo que es muy parecido a un tatuaje que se acaba de hacer también la insuperable, muchachos. Claro, se parece porque es un colibrí, pero tiene sus diferencias. Y los colores. Ahora bien, este es un tatuaje. Tiene que tener algún significado muy personal. ¡Ay! Hasta yo me quiero motivar a hacerme uno. La gente está haciendo un show por esta fotografía de la insuperable con y sin maquillaje. Yo no entiendo cuál es un show porque... Yo lo que... La peluca rosada y el pelo negro, ¿ya? Y el maquillaje, papi, por el shopping filtro. Pero no se ve mal. No se ve mal sin maquillaje. No se ve mal sin maquillaje, capa. No se ve tan bien como producida, pues ninguna mujer se ve igual, ¿verdad? Pero ajá. Así como yo no le hago. A eso me refiero con que no creo en Instagram. Next. ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! Te noto una diferencia, el grande. Claro que sí, del cielo a la tierra. Y otra talla Mary. Ah, ok. Y otra Michael Jackson y otra la materialista. Son cosas mías. O es porque estoy acostumbrado a ver travesque, pero parece un hombre. No, no, no. No, pero la otra se ve mucho mejor. En esa foto se me parece a un hombre con peluca, señores, pero es mi punto de vista. La de Michael Jackson. La otra la haría mejorado, la haría mejorado. ¡Dos mujeres! ¡Dos mujeres! ¡Dos versiones! ¡Dos mujeres! ¡Dos mujeres! ¡Dos mujeres! ¿No es de Chedi cuando tenía 17 años? No. ¡Qué bella! ¡Qué bella! Y Chedi con más o menos el mismo look, el mismo estilo, más o menos la ropa similar, parecida. ¡Mamá! Déjenme decirle que este look de Chedi García es para el reality show buscando un novio que comienza el 2 de agosto por color visión. ¿Y el de Chedi? ¿Y el de Chedi? Y Chedi es parte fundamental del reality. Y le buscaron un look muy parecido, además de que tienen como una marca de guisos. Para que sean dos malas y rivales. Chicos, esto fue todo por hoy. Visiten el canal de YouTube Los Dueños del Circo TV y síganos en nuestros Instagram. Adiós. ¡Mamá!